El sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía establece un convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tenemos grandes planes en torno a toda una estrategia de difusión, pero contamos con la fortuna de que los medios que tú manejas, sobre todo, se inclinan a una labor eminentemente de carácter social, cosa que nos facilita la tarea, porque el entrar, a manera de ejemplo, a la selva, entrar a la zona de Palenque, entrar a la zona indígena, donde sobre todo el canal gubernamental y las radioediculturas gubernamentales se escuchan con mayor intensidad. Hay que tener una sociedad más informada, por ende más formada, y eso es gracias a los medios de comunicación. De esta manera, la radio y televisión pública de los chiapanecos reitera el compromiso por contribuir a una cultura de respeto a los derechos humanos y a formar una sociedad incluyente. Hemos producido programas y mensajes referentes a la defensa de los derechos humanos, en caso concreto, el impulso que le ha dado nuestra directora de radio, licenciada Patricia Espinoza Méndez, para crear el programa Sin Barreras, el programa Fuera Máscaras, con el concepto de masculinidad. Nuestra directora de programación televisiva, la licenciada Sofía Martínez de Castro, también ha impulsado programas como Zona G, con perspectiva de género, Sexo en Serio, sobre salud sexual y reproductiva, y antes que la nueva ley de telecomunicaciones, que fue recién promulgada, lo obligara, nuestros noticieros televisivos han contado con el lenguaje de señas mexicanas. Tengan en el sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía un firme aliado para continuar difundiendo mensajes y conceptos que contribuyen al respeto de los derechos humanos. Tras este pacto de colaboración, el sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía transmitirá spots, cápsulas informativas y programas que la CDH producirá con enfoque informativo. Con imágenes de Virgilio Pineda, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.